¿Qué te haces en mí? ¿Qué te haces en mí? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si creo que te he quedado un poquito de amor por mí En la carretera, si se va a ver que no siento que puedo morir Voy manejando lo que va a salir en el sol Me diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde llamada Y me va a comenzar conmigo Y te digo que te salió que eres tú toda mi vida Que me hago el alcohol Que no acepto que termine esta historia tanto libre de esta historia de los dos Que ese tipo que pretendes encuestarme en tus caricias no va a ser mejor que yo Todo es un beso y amor Dime ¿Qué te haces en mí? 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 Yo sigo pensando en ti Quiero saber si creo que te quedará un poquito de amor por mí ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos amores! Los amores eternos, no son los mayores ¡Ay! Acordamos, alejarnos por mi tiempo Poder en pausa el amor al sentimiento Para ti podría resistir a los recuerdos Y olvidarse de todo momento Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más alto que en la vida hayamos hecho No sé tú, pero no sé tú, pero ya no aguanto más No estoy siguiendo por dentro Y es que no sin ti, ya no tengo nada Solo una moto en la pared que se borra Yo sin ti, ya no voy a morar Una moneda de la puerta de la puerta A la suerte no tenerte ni hacer mal Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Me estoy muriendo por dentro Es que no sin ti, ya no tengo nada Soy como una moto en la pared que se borra Yo sin ti, ya no tengo nada Yo sin ti, ya no tengo nada Lo sin ti, ya no tengo nada Tú no siento muy claro Lo sin ti, ya no tengo nada Lo sin ti, ya no tengo nada Lo sin ti, ya no tengo nada Me hace mal Gracias por ver el video.